Somos más supa que los supa nene Listen up Quiero una casa y un carro Y una cuenta en el banco Una tele smart En la pared de mi cuarto Un Playstation 4 Zapato Ferragamo Sé que todo eso es vanidad Pero pa' eso trabajamos Quiero una chica sincera De esa que no quema Quiero llegar hasta la cima Pero sin calzano Quiero viajar a Jamaica O te abullo bantan O ir a Mo Bado Fumando un habano Fumar solito es mejor que fumar compañía Le dije a centavos pero él no creía Y a mamá se gobió pa' ver si venía Le dije marimba dijo no tenía Llegó un de flores y estaba en la esquina Con una palita traumado de la vida Le dije con calma y él no entendía Que el perico lo mataría Baje por el barrio a ver a mi hermano Me dicen FIFA Te gusta el fútbol Y ta caneliao Con una polla De otro lado Esta canción se merece un coro Me sale letra por los poros Yo lo sé No ves A otro como yo Cuando estamos rapeándose No lo ves A otro como yo Porque ya nos quedamos Lo sé No ves A otro como yo Cuando estamos rapeándose No lo ves No lo ves A otro como yo Porque Vivo la realidad No la fantasía Me molesta la gente Que es de mentira Yo era un perro Tengo una hija Pago mi karma Por lo que hacía Tatuaje en la fiesta Tatuaje en la fiesta Que tú no ves A otro como yo El único tigre con raya Y ustedes siguen preguntando Cómo lo hago Cómo camino Cómo controlo mi destino Cómo regla Tanto lo que yo vivo Quieren ponerse Todo lo mío Quieren que falle Que yo desista Y no quieren oírme la pista Supa ten Yo Uh Más supa que lo supa Yeah, yeah Yo Shhh Au A la secreta Brr, brr, brr Yo hice boy Biggie boy del tenene Chico bueno Au Seguimos siendo los chicos buenos, mami Yo Brr, 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 brr Somos más supa que lo supa Que lo supa Y eso le preocupa Y eso le preocupa Yeah, yeah Eh, 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 eh Yo sé No ves A otro como yo Oh, oh Yo sé No ves A otro como yo Porque Eh, eh, eh Yo sé No ves A otro como yo Porque Eh, eh, eh Yo sé No ves A otro como yo Porque Ya nos quedamos Amor